Para los que no estuvieron en el último show, cierta señora, como la de Mono Amarillo, atacó a alguien del público porque llevaba mi camiseta y se ve que el chaval este se cree muy guay. Así que, para que esto se acabe, le voy a dar una clase privada a él de lucha libre. Pero todos lo vais a poder ver, porque va a ser aquí encima, le voy a dar un palito para que todos lo veáis y aprendan lo que es la lucha libre de verdad.